Olga Moreno acaba de publicar en su red social de Instagram una foto con su hija pequeña Lola y con una dedicatoria muy significativa. Feliz día de la madre. A todas las madres que dan su vida por sus hijos, yo soy una de ellas. Ya no puedo amarla más. Y a mi madre, que es lo que más amo en mi vida, déjame seguir disfrutando de ella. Pues bien, hemos querido dedicarle un vídeo a nuestra Olga Moreno para darle todo nuestro apoyo y todo nuestro amor. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.